hola qué tal amigos cómo están esta ocasión sólo vengo a hablarles un poco y mostrarles una parte de lo que ha sido este gran sueño para mí y era un gran premio de fórmula 1 algo que por mucho tiempo desde los 13 años lo veía inalcanzable hoy gracias al esfuerzo que he puesto pude ver hecho realidad mi sueño debo decir que no fue nada fácil porque yo no pude encontrar boleto en tiempo y forma a lo que tuve que recurrir a la reventa y método algo riesgoso por el hecho de llegar a ser estafado gracias a dios no fue mi caso pero sí la mala suerte de otros y para los que aún te preguntan cuánto fue que gasté nada menos que mil 500 el día viernes día de práctica 1 y 2 y 10 mil pesos el domingo día de la carrera no pude encontrar boleto para el día sábado así que pues bueno ya dejaré de hablar para que sean testigos de lo que pude llegar a vivir en todo el fin de semana y ah 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 ¡Gracias! 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 ¡No mames! ¡Venga Chaco! ¡Cabrón! Tra... ¡Gracias! ¡Gracias!.. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!